Hola amigos, de Misterio Soner, soy Blanca Martín y como una semana más vamos a disfrutar de una tarde llena de enigmas, sucesos paranormales, bueno y hoy sí que lo son, hoy sí que lo son y tanto, pero siempre basados en la historia real, las leyendas y por supuesto el misterio. Buenas tardes, David. Buenas tardes Blanca y buenas tardes compañeros. Héctor, buenas tardes. Buenas tardes Blanca, buenas tardes compañera, buenas tardes oyentes, televidentes, etc. y poco más, dejo paso a los demás. Bueno, tenía que saludar también a Iván, pero por motivos personales no ha podido venir hoy, pero demandamos mucha fuerza desde aquí del programa. Olga, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Víctor, buenas tardes. Buenas tardes Blanca, buenas tardes compañeros. Antonio, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿qué tal? La última vez no pude estar, pero bueno, esta no me lo quería perder. Perfecto. Sergio, buenas tardes. Buenas tardes equipo, oyentes, televidentes y buenas tardes fantasmagóricas, ¿no? Me parece. Muy fantasmagóricas. El tema de hoy. Hoteles malditos. Pero yo muchas veces digo que malditos hoteles, ¿eh? También, porque aquí la E y Tela con algunos hoteles. La verdad es que son para que salgan en un telediario, algunos de ellos. Pero hoy vamos a hablar de sus fantasmas. En fin, yo pienso que los hoteles son una atracción para los turistas, pero si encima incluimos los fantasmas, las leyendas, supersticiones, el reclamo es tremendo. Bueno, hay gente que, oiga, que quiero contratar la habitación 712, la habitación 22, la habitación T4, la habitación, no sé, es de verdad que aunque nos gusten los fantasmas, a mí entre comillas, ya lo digo, tener una habitación y estar toda la noche ahí sufriendo si aparece o no aparece, pues la verdad es que es un poco, vamos, no vamos a descansar. Yo, yo no entraría, pero vamos, no descansaría, aunque estuviera en la habitación del lado. Si sé que en la otra hay algún fantasma, por si acaso, traspasa la pared y me dice, hola, entonces ya me muero directamente. Bueno, ahora empezamos un poco más en serio y vamos a hablar de un hotel, bueno, vamos a hablar, no, nos va a contar Antonio un hotel, las leyendas y lo que ocurrió en este hotel, Cecil Hotel. Antonio. Sí, el Cecil Hotel. Está muy bien la introducción que has hecho porque habría que distinguir, aunque seguramente en muchos casos veremos a lo largo de hoy que se pueden dar las dos situaciones, pero hay como dos tipos de hoteles que vendrían a ser aquellos, por un lado, igual los más conocidos para el público que vendrían a ser hoteles malditos o de fantasmas o que tienen cierto tipo de presencias y que a nivel popular se conocen como tal y tienen mucha fama, generan público, sobre todo en el mundo anglosajón, esto se lleva mucho, ¿no? Lo de muchas veces ir a un hotel encantado, etcétera. Son hoteles que siempre la gente dice que, bueno, que ve presencias, que nota cosas extrañas, sensaciones, etcétera, y que muchas veces asocia, siempre se trata de buscar una explicación con alguna especie de muerte de hace mucho tiempo. A veces pueden ser décadas, a veces pueden ser siglos incluso, ¿no? Una señora en el siglo XVI murió aquí y siempre hay una historia romántica muchas veces en torno a ello, a veces no tanto, y eso justifica la presencia de ese supuesto fantasma que es el que altera, a día de hoy, la habitabilidad de las pobres personas que van a ese tipo de hoteles. Y luego está otro tipo de hotel que llama mucho la atención, que es del que voy a hablar yo, del Cecil Hotel, que más que esas presencias fantasmagóricas, si queremos llamarlas, o de entidades, o... Es un hotel que es muy carnal y es un poco más crudo porque en él, y en torno a él, luego hablaremos un poco más en detalle de eso, han sucedido en casi un siglo, va a cumplir de un siglo el año que viene este hotel desde su construcción. Más de, o sea, varios centenares de asesinatos que se sepa. Muertes trágicas, muchas veces no solo es asesinato, hablamos también de suicidios, hablamos de accidentes que no han tenido explicación, es decir, un hotel en el cual se han vinculado muchos fallecimientos de personas por diversas causas en más de más de un siglo. Este hotel tiene, está ubicado en el centro de Los Ángeles y es muy importante la fecha de construcción. Fue en el año 1924 cuando cuatro empresarios en Estados Unidos deciden montar en lo que entonces era un incipiente centro de Los Ángeles, entonces, ahora es céntrico, pero entonces no estaba en el centro de Los Ángeles, un hotel en la floreciente industria y bollante industria cinematográfica de Estados Unidos. No tiene nada que ver lo que se dio Los Ángeles con lo que era en los años 20 y 30, aunque ya tenía el grueso de la industria cinematográfica se estaba localizando allí, entonces estos empresarios con muy buen ojo dijeron, bueno, pues vamos a instalar un hotel de lujo, de alto standing, para que todos los actores o personas del mundo del cine que tengan que trasladarse a Los Ángeles para trabajar aquí puntualmente, se alojen en nuestro hotel. Y ese día estaba muy bien, el problema está que cuando termina la construcción en el año 27, bueno, tiene una vida enorme y es el centro de actividad de gran parte de la industria cinematográfica de Los Ángeles, pero llega el crack del 29 y la gran depresión, que es a partir de ese momento, llega en el año 29, apenas dos años después de su inauguración, su estreno, ¿no? Y eso realmente fue el principio del fin de este hotel hasta el día de hoy. Y la explicación es la siguiente, en Estados Unidos y sobre todo en el centro de Los Ángeles, la explicación que yo le he encontrado a por qué el hotel fue en declive, no solo se debió a una, a la gran depresión, evidentemente, que se llevó tantísimas industrias en la época, sino que el concepto del trabajo en la industria del cine en Estados Unidos cambió también a raíz de la gran depresión. Mucha gente, muchos actores, pero también, bueno, pues camarógrafos, toda la industria que genera el cine en Estados Unidos, estaba muy habituada a ubicarse en el centro de las ciudades, muchas veces a instalarse en grandes hoteles y por lo tanto trabajaban allí con la industria del cine. Pero tras el crack del 29, toda esa industria se deslocaliza de Los Ángeles, se sacan las producciones muchas veces a las afueras de las ciudades y tanto los actores como la gente que trabaja allí se empezó a construir casas fuera de lo que es el núcleo urbano y se empezaron a alejar de el centro de las ciudades. Por lo tanto, la ciudad prácticamente se abandonó, ¿no? Como pasa en muchas otras ciudades de Estados Unidos y que a día hoy sigue pasando. Y ese centro, ese barrio que se conoce como Skid Row, prácticamente fue abandonado, incluso a día de hoy casi no viven personas, en comparación con otras zonas o núcleos urbanos, para ser Los Ángeles, dentro de ese núcleo urbano. Y de repente se vio en medio un hotel gigantesco, recién estrenado, enorme, con unas calidades de primerísimo nivel, cuando a finales de los años 30 e inicio de los años 40, que es la gran época dorada del cine en Estados Unidos y sobre todo de Los Ángeles, se da cuenta que el público, que antes llamaba para el que se había construido, ya no es tal. Y está en medio de una zona bastante empobrecida, llena de muchísimo crimen, y en la cual el público que va a acceder a ese hotel, que se tiene que remodelar por completo, digamos, la imagen que quería dar al exterior, es de un cliente mucho más bajo. De hecho, sí lo llevaban. Pues muchas veces eran personas con muy bajos ingresos, el típico buscador del sueño americano, que lleva una mano delante y otra detrás y llega a Los Ángeles a ver si triunfaba, pero claro, necesitaba un hotel barato. Entonces, el cliente también cambia en el hotel. Y eso es muy importante para entender por qué llegan las sucesivas olas de crímenes que vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes décadas. Hay una lista interminable y hay gente que se ha dedicado a recopilarla. Sabes que gusta mucho el morbo, sobre todo en Estados Unidos, con estos hoteles, y citar el listado completo de los muertos que ha habido y tal. Hay una lista extensísima de personas que han muerto por diversos casos en este hotel. Desde gente de los años 30, los años 40, militares, muchísimos suicidios también, es muy curioso. Parejas que de repente no saben por qué, bueno, pues disputen sin motivos aparentes, porque luego también todo esto se exagera un poco. Uno mata al otro. Era una zona que estaba circunvalada por un montón de centros de prostitución y con todo lo que genera de clientes y demás. También había muchos muertos que sin estar dentro del hotel, pero sí estaban en las cercanías del hotel. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que toda esa leyenda, seguramente del cambio de clientela, de estar en un barrio ya muy empobrecido, en un centro de una ciudad que ya siempre ha sido muy violenta en el fondo, como puede ser también Miami, ¿no? Otras ciudades de Estados Unidos. Empezó a crear una especie de leyenda o de áurea sangrienta en el fondo, en este hotel, y eso en el fondo no hacía más que crear o aumentar una bola de nieve que iba en aumento por todas las personas que al final acaban rodeando ese sitio, ¿no? Por ejemplo, es muy curioso también en el caso, ya en los años 60, no sé si conocéis, que es muy conocido el caso de La Dalia Negra, que hay una película en torno a ella. Pues La Dalia Negra, por ejemplo, también estaba relacionada con el hotel. De hecho, la última vez que se la vio, se la vio dentro del hotel tomando una serie de copas y demás. Y de hecho, el cadáver que apareció, y como en la película se puede ver muy bien, apareció apenas a escasos metros del hotel también. Pasaron las décadas y eso no iba mejor, de hecho, iba peor. Y realmente el batacazo final del hotel, ahora lo veremos, han sido tres casos que han sido, digamos, como los tristemente icónicos de la historia de los asesinatos y de los asesinos en serie de Estados Unidos. El primero de ellos, quitando los momentos puntuales que ha tenido sucesos macabros el hotel, fue entre 1984 y 1985 con Richard Ramírez, que es un conocido asesino, tristemente conocido asesino de Estados Unidos, que en apenas unos meses mató a más de 14 prostitutas. No todas ellas eran prostitutas, pero bueno, especialmente eran prostitutas en las cercanías del hotel. La locura de todo este asesino en serie, que llegó a matar a más de 14 personas en muy poco espacio de tiempo, todas localizadas en el hotel, porque tenía su base de operaciones y lo queremos llamar así, dentro del hotel, salía, mataba y volvía. Cuenta la gente que ha investigado el caso de que el hotel estaba en tal declive y de que había tantos homicidios en torno a él y tanta delincuencia y tanta, digamos, no sé, como un ambiente muy turbio siempre, que rodeaba el hotel, que en varias ocasiones después de cometer el asesinato, este señor, Richard Ramírez, entraba lleno de sangre al hotel, subía a su habitación, que estaba en las 14 plantas, y nadie decía nada. O sea, lo veían casi como normal que una persona ensangrentada entraba por el hotel, subiera a su habitación y se despidiera del resto y nadie denunció nunca nada, nadie le extrañó nada. Y digamos que pasaban por alto todo ese tipo de historias truculentas, extrañas, y es un ejemplo más de cómo estaba en declive en el fondo, no solo la gente que iba, sino todos los empleados. Había un ambiente como de pasotismo y de dejar que todo ahí podía suceder. Y relacionado con este asesino que se le pilló poco después de cometer los asesinatos por suerte y murió ya en 2013, está relacionado a otro tristemente asesino en serie, que es un austríaco en este caso. Se llama Jack Unterweger, no sé cómo se dirá en alemán, igual Vítor no me lo puede corregir. Este asesino austríaco es una paradoja en sí mismo. Es un asesino que mata a una periodista, una chica muy joven de 18 años en Viena, en Austria, en los años 70. La estrangula, era una chica muy joven, te pillan y acaba en la cárcel en Austria. Las penas de prisión en los países del norte muchas veces son menores que las de otros países. Es muy conocido por ejemplo los casos de los países escandinavos, que tienen penas de prisión incluso por homicidio muy bajas. Y este señor desde la cárcel emprendió una especie de campaña política a su favor como ejemplo de que podía ser un preso que digamos que se reconciliara con la sociedad y que aprendiera de sí mismo y que podía llegar a cambiar como persona. Tanto es así que incluso la premio Nobel de Literatura, el Friedrich Jelenek, que también es austríaca, apoyó su causa y convenció una serie de políticos en Austria a mediados de los años 80 para que esta persona se reintegrara a la sociedad y venderlo como una especie de ejemplo de que una persona que ha cometido un asesinato puede salir libre. Y no solo libre, sino que además él se había especializado la paradoja del destino en novelas de crímenes y novela negra. Tanto es así que en su estancia de la cárcel llegó a publicar varias novelas de crímenes de investigación criminal y cuando salió de la cárcel el propio gobierno austríaco lo manda a Los Ángeles porque él decía que quería investigar una serie de casos que había habido en Los Ángeles y demás, entre ellos el de Richard Ramírez y quería investigar cómo había sido para documentarse para su próximo libro. Las tonterías del destino. Este hombre acaba deliberadamente, en el fondo, esto se ha sabido después, tenía admiración por lo que había cometido Richard Ramírez, pero él vendía que no, simplemente tenía que informarse. Acaba instalándose en el mismo hotel, en el sé si, apenas cinco años después de haber ocurrido todos estos crímenes y acompaña a la policía de Los Ángeles para que le enseñe cómo se maneja el tema de la prostitución allí, en las cercanías, porque quería informarse para su próxima novela. Vuelve a Austria y de repente se dan cuenta, haciendo una investigación policial, los meses después de que él se va de aquí, de que hay más de doce asesinatos sin resolver en torno al hotel. Y todos con un patrón muy claro. Cuando tiran del hilo, se dan cuenta de que el asesino había sido él. Lo acaban condenando y se acaba ahorcando antes de entrar a la cárcel. O sea, en el fondo, nunca se había curado realmente, acaba volviendo al asesino hotel, rememorando lo que había hecho Richard Ramírez apenas unos años antes y él acaba cometiendo casi más asesinatos que el propio Ramírez. Y engañando a todo el mundo, al gobierno austriaco, a los policías de Los Ángeles y se dieron cuenta mucho tiempo después de que había matado a más de catorce personas al final. Esto fue realmente el batacazo final del hotel, que fue esto a mediados de los noventa, ¿no? Y cuando entramos en la década de los dos mil, tan mala era la imagen que tenía el propio hotel, que intentan cambiarle de nombre y hacer unas estrategias comerciales un poco extrañas. El hotel es gigantesco, tiene más de setecientas habitaciones. Entonces decidieron como en la mitad del hotel seguirlo llamando Cecil, pero al otro le cambiaron el nombre y le pusieron otro nombre para ver si despistaban, pero en el fondo era el mismo sitio, no había ningún tipo de distinción ni nada. Era como un nombre comercial y darle otra imagen, porque el buen había sido otro. Pero realmente el punto final, incluso con todos los intentos que hicieron de cambiarlo y darle otra pátina y que mejorar y demás, fue con el caso de Elisa Lam, que seguro que muchos de vosotros conocéis el caso, porque se hizo tristemente célebre en el año 2013, que para mí fue el caso central de una mezcla entre un caso de una desaparecida, pruebas gráficas, todo el mundo intentó buscarla durante muchos meses y también cómo las redes trataron de ayudar a veces a entorpecer el caso de la investigación. Esta es una chica que era de Canadá, que había viajado a Los Ángeles, una chica de origen filipino, creo que era filipino me parece, y que se ve, las últimas imágenes que se conocían de esta chica eran unas imágenes del ascensor del hotel, en la cual ella pulsaba varios botones, hacía una serie de cosas muy extrañas que no sabía realmente qué hacía, parecía que la estaba espiando a alguien o que estaba acosando a alguien, pero salía fuera del ascensor, no había nadie, hacía unas cosas extrañísimas que están en las grabaciones en internet y se pueden encontrar, se va, sube el ascensor, baja, vuelve a subir, baja, sigue haciendo unas cosas muy extrañas, no se sabe si la está persiguiendo alguien, parece que entra un ataque de pánico, vuelve a entrar, vuelve a salir del ascensor, la grabación son unos 4 o 5 minutos y desaparece completamente esta chica. Desaparece durante 5 meses, que la está buscando todo el mundo, la policía incluso de Los Ángeles cuando tienen este vídeo y lo hacen público, que allí es bastante normal este tipo de información, hacerla pública para ver si alguien tiene algún tipo de respuesta o la localiza, etc. Y 5 meses después de desaparecer, en el año 2013, pues a principios del siguiente año, en el 2014, se encuentra el cadáver en los depósitos de agua de la azotea del edificio. Explicación, no ha habido ninguna, simplemente que desapareció esta señora y por lo visto, por arte y gracia del destino, decidió meterse en el tanque de agua y morir ahí. Se cierra el caso. No ha habido más explicación, es un caso extrañísimo que se ha cerrado de una muy mala manera. Y lo que ocurre a partir de ese año 2014, con esta muerte tan, no sé cómo decirlo... Extraña. Extraña y popular, en el fondo, que llegó y recorrió los televidentes de medio mundo, yo creo, en ese 2013-2014, el hotel se cerró por completo y hubo un intento de abrirlo por un nuevo propietario en el año 2017, pero no había ya interés por parte de nadie en volverlo a abrir. Se clausuró por completo y a día de hoy lo que he podido encontrar es que el Ayuntamiento de Los Ángeles lo ha conseguido un bien turístico, ladra una especie de categoría de interés turístico, con la idea de reformarlo y hacerlo como para visitas turísticas, con habitaciones puntuales para que habrán, pero a día de hoy sigue cerrado y no se puede ver por el público. Y justo el año que viene cumple que hace 100 años desde su inicio de construcción. La verdad es que cualquiera da... Ese sí que es un maldito hotel, ¿eh? No es un hotel maldito. Es un maldito, sí, sí. Es un maldito hotel, la verdad, la verdad es esa. La gran diferencia de uno en otro. Tantos crímenes y tantos asesinatos. Desde mi punto de vista, ¿eh? A ver. Víctor. El Hotel Stanley. El Hotel Stanley. O algunos lo conoceréis mejor por el Hotel del Resplandor. ¿Quién no recuerda esa película del Resplandor? Ah, sí. Famosa donde los haya. Es basado en la novela de Stephen King con el mismo nombre. Y hay que decir, lo que he encontrado curioso es que, por lo visto, el mismísimo Stephen King, cuando estuvo escribiendo para este libro, para el libro del Resplandor, se inspiró en muchas de las cosas que salieron en lo que vimos en el libro o en la película, con lo que él pudo vivir en el lugar. Ya que está considerado por muchos uno de los hoteles más encantados de Estados Unidos. Además, no sé si lo recordaréis, compañeros, enorme, donde los haya ese hotel. Da mal rollo. O sea, es un hotel de esos que son... De verdad, que marcan. O sea, todos lo tenemos en la mente, yo creo. Y tenemos que decir, lo primero, está situado en el municipio de Estes Park, en Colorado. Y que fue inaugurado en el año 1909 para albergar, en un principio, a clientes adinerados. El dueño fue un pionero de la época, Friedan Oscar Stanley, que además tuvo tuberculosis. Y cuando empezó a curarse, en verano, pues llegó a este paraje, quedando completamente enamorado. Y, pues, como le había gustado mucho el sitio, decidió construir ahí el hotel. En un principio, este hotel tenía 48 habitaciones enormes, la más pequeña, unos 100 metros cuadrados, ¿vale? O sea, un auténtico bicho, este hotel. Y el lugar tuvo mucho éxito, llegando a albergar a muchas personalidades. Incluso hubo... Llegó a haber algún... Albergado a un presidente de Estados Unidos, muchos actores, etcétera. Personalidades de los años 20, años 30, años 40. Pero ya en el año 1926 cambió de manos. Porque ya empezaron a correr voces de que ahí sucedían cosas extrañas. Y a la gente, pues, en un principio esto no le gustaba, le daba un mal rollo. ¿Cómo vamos a ir al hotel este donde pasan cosas tan raras? A diferencia de ahora, que ahora es justo el reclamo turístico que busca este hotel. El que vaya gente a buscar fantasmas ahí. Y empezando a investigar lo que ahí había podido suceder. De por qué podía haber ahí fenómenos paranormales. Averiguaron que unos años antes, casi al principio. Una camarera de planta había muerto electrocutada en la habitación 217. Registrando en esta habitación muchísima actividad paranormal. Como son sombras, cortocircuitos inexplicables. O sea, de repente, tener cada dos puertes ahí el electricista a arreglar algo. Porque se cortaba la luz completamente. Se quemaba directamente. Sobre todo, en esta habitación se experimenta mucho la termogénesis. Que para explicarlo son las subidas bruscas y bajadas bruscas de temperatura. Algo muy típico de los fenómenos paranormales. Y también incluso hay muchos fenómenos polterristes en el lugar. O sea, mucha gente que ha estado en sus estancias. Deja, por ejemplo, las llaves en un sitio y aparecen en el baño. O sea, es un sitio, según cuentan, yo tengo pendiente de ir con mucho fantasma, mucha cosa. Y con el paso de los años, tanto los huéspedes como los trabajadores han ido presenciando numerosos fenómenos paranormales. Incluso maletas que aparecían de repente desechas a su antojo. Inclusive lo que es más gracioso, alguna que aparecía hecha. O sea, como que al fantasma no le agradaba a esa persona. Y supuestamente la maleta aparecía hecha ahí en la puerta. Como diciendo, fuera de aquí. No te quiero en la habitación. Del mismo modo también se han presenciado, de hecho, si buscáis por internet, hay algún vídeo. Claro, habría que estudiar la veracidad o no de maletas en este hotel que se mueven solas. Inexplicablemente. Y además, los típicos fenómenos de estos lugares, luces que se apagan y se encienden solas, sin haber sido tocadas. Inclusive niños jugando en los pasillos, donde en ese momento no había ningún niño albergado en el hotel. Acordaos de las gemelas en la película El resplandor. En esto también se inspiró bastante. O sea, yo creo que es lo más mal rollo que daba de la película, de las gemelas. Hombre, la verdad es que estás en un hotel y vas por el pasillo y te aparecen esas dos. Claro. Pues aquí era lo mismo. Imaginaos un hotel, ahora mismo, claro, ya no tiene esas habitaciones tan grandes, ya que con el paso de los años se ha ido reconstruyendo. Han querido ir haciendo más habitaciones, pero un poco más recogidas, un poco más pequeñas. Y claro, entonces, pues en el lugar que ha estado sufriendo removeraciones, imaginemos que hay 50 clientes. Pero de los 50 clientes que hay en ese momento, ninguno es un niño. O sea, ya es bastante llamativo de repente oír ahí, pues, niños jugando donde en ese momento no hay ningún niño. Además, a día de hoy, como he dicho al principio, es uno de los sitios que además, con toda la publicidad, que es la raíz de, sobre todo, El Resplandor y de Stephen King. Stephen King asegura, ha asegurado en más de una ocasión haber presenciado ahí fenómenos paranormales. O sea, Stephen King, por lo que puede encontrar, yo he estado tres veces en este hotel. La primera vez, además, le sirvió para precisamente redactar, como he dicho, la novela de El Resplandor. Y todo vivencias propias. Inclusive, algunos ya llegan a contar que eso, hasta ese punto ya no estoy seguro. Si recordáis la película cuando aparece Jack hablando con el camarero en el bar donde solo está él, pues que él pudo llegar a estar en el bar sin haber absolutamente nadie, atendiéndole un supuesto camarero fantasma. Ya no con eso de mata a tu familia, mata a tu familia, como es el caso de la película, pero él estar en el bar, llegar alguien con quien habla este hombre. Y él haberse querido estar hablando con el camarero en el bar donde no había absolutamente nadie. Y como digo, es de los hoteles... Perdón, ¿te refieres a Nicholson? Eso es. No, a Stephen King, perdón. Stephen King basó las escenas de Jack Nicholson en eso. En su propia vivencia, según cuentan en su propia vivencia, dentro del hotel Stanley. Que además es, a día de hoy, pues evidentemente es un edificio muy viejo, ya es un edificio de 1909. Irá gente a dormir, supongo, pero sobre todo lo que más se ha convertido en un reglamento turístico, pues para la gente que quiere vivir presencias fantasmales, que quiere ser testigo de lo insólito. Y desde luego, muchos y distintos programas de televisión se han topado ahí. Otros hablan inclusive de energías demoníacas en el lugar, que se han sentido agredidos. Pero claro, desde luego el sitio como curioso, es muy, 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 muy curioso. Sí, sí. Si piensas en la escena, ya te digo, de las gemelas, está claro. Sí, pero claro, nosotros lo que estamos es, claro, lo primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de este hotel es el resplandor y todo lo que llevaba. Pero lo que no podemos olvidar, o sea, puede que ahí sucedan cosas paranormales. O sea, gente que a lo mejor antes de que se escribiera la novela y tal, ya ha visto cosas raras. Y realmente, digamos que para que Stephen King decidiera escribir esto, porque él quería escribir en principio, por lo que pude encontrar yo, de lo que ha hablado Antonio, del hotel Stécil, era la primera intención en la mente de Stephen King. Pero llegó tan enamorado cuando fue a este hotel, al hotel Stécil, y dijo, voy a hacerlo de este. Porque aquí he sido yo testigo de lo paranormal. Pero hay otro hotel que no recuerdo ahora mismo, también se basó en otra película, que he visto el título en inglés, pero como no sé cómo se pronuncia, pues no lo digo. Babs Springs Hotel. Se ha basado en más hoteles. Stephen King, no sé si es Stephen o Stephen. Stephen. Stephen King. Es que me parecía entenderte Stephen y digo, no sé si voy a meter yo la pata. Stephen King se ha basado en distintos hoteles para hacer... Pero su favorito ha sido este. Este, para hacer su favorito. Sí, pero su favorito ha sido siempre este, dicho por él mismo. Sí, sí, y no me extraña. Bueno, hay un hotel que está en Bogotá y se llama El Salto, El Salto de Tequendama, que, bueno, por lo visto está en un paraje, vamos, idílico, maravilloso, vegetación, tropical, cascadas, hay acantilados, bueno, es paradisíaco el lugar, ¿no? Pero alberga, este sí que es maldito hotel y hotel maldito, ¿eh? Este tiene las dos acepciones. Alberga historias de espíritus, suicidios, accidentes mortales, rituales satánicos, muertes violentas. Vamos, le coge todo al hotel, la verdad. Dice que un grupo de parapsicólogos lograron comunicarse en una sesión de espiritismo con varios entes que habían muerto allí. Y cuenta la leyenda, una de ellas, quienes se acercan a la cascada, porque la cascada es tremenda, sienten voces que les incitan a lanzarse. Y es más, se han registrado suicidios colectivos. Y los restos, los restos óseos de esas personas están todavía en el fondo de la cascada, pero por lo accidentada que es y por lo complicado que es llegar hasta el fondo, pues siguen allí. Pueden ser esos los espíritus y las voces que llaman a todos los que visitan este hotel. Bueno, pues que les dicen, venga, daros un bañito. Bueno, en fin. Un apunte simplemente, como friki del cine, simplemente para que lo sepa la gente, uno, el hotel, bueno, en los que se basaba en la parte de Cecil, era el Stanley Hotel, pero el rodaje que todos recordamos es en el Hotel Timberline, que está en Oregón, y que sigo hoy actualmente. Porque en Stanley Hotel había también rumores de que había fantasmas, etcétera, etcétera, etcétera. Como está, como me encanta. No tengo el gusto de conocer ninguno de los tres, te lo prometo. Bueno, pues nos quedaremos con el Hotel Eborluge, como se llamaba, en el filme. Vale. Sergio, ahora pasamos de, bueno, pasamos a España. Uy, qué mal lo vas a pasar. ¿Por qué? ¿Por los gatos? Los gatos, no. Los gatos me dan miedo, pero no, no. ¿Qué fenómenos, qué fenómenos anómalos hay en el Hostel Cat? Mira, perdona, Hotel Gatos. Hotel Gatos. Yo no lo digo en inglés, lo digo en castellano. Hotel Gatos. A ver, cuéntanos dónde está, qué pasa, qué ocurre, todo eso. Efectivamente. Fíjate que Hostel es muy curioso porque es un híbrido entre hostal y hotel y efectivamente se llama Hostel Cats. Y a mí, francamente, me encantó ese hostal, hotel, hostel, lo vamos a llamar hostel, porque claro, no me hubiese perdonado a mí mismo, estando en Madrid, no ir a verlo. Sí, no sé dónde está, cuéntanos. Pues está muy cerca de Sol, en la calle Canizares número 6, y no os lo perdáis, encima está a un tiro de piedra de la iglesia de San Sebastián, que está en la calle Atocha, de la que hablé en el pasado programa. ¿Os acordáis del espadín que estuvo expuesto ahí durante años, el espadín de Echenique? Oye, pues desde la puerta del hotel, del hostel Cats, se puede ver la iglesia San Sebastián. Bueno, una sincronicidad alucinante. Y bueno, pues a mí me encantó. Fui con una amiga, como habíamos quedado en cenar ese sábado, el pasado sábado, pues le dije, oye, si no te importa, como tengo un programa y tengo que presentar este hotel, pues vamos a verlo antes de cenar. Y efectivamente, fuimos ahí, y al llegar allí, fíjate que es el hotel encantado por Antonomasia, dicen, ¿no? Un hotel que funciona muy bien, además, desde hace ocho años. Ya que, bueno, no me extrañan. Es muy bonito, el personal es fantástico. Y bueno, llegamos ahí, y como había gente a la que estaban atendiendo en el mostrador, en la recepción, pues bueno, esperamos un poco fuera para no molestar, y veíamos a través del escaparate a ver cómo desapareció o menguaba la fila, ¿no? Y de repente me llaman, para mí me llaman al teléfono, al móvil que estaba dentro de mi mochila. Bueno, saco el teléfono y veo un teléfono, y veo a su vez a Nuria, la amiga con la que fui allí, que está manipulando el suyo. Y como el teléfono que veo en la pantalla empieza por 696, pues le digo a Nuria, uy, me parece que me estás llamando sin quererlo. Y me dice, no, no, yo no te estoy llamando. Y efectivamente caí en la cuenta de que si me hubiese llamado ella, hubiese aparecido su nombre. Así que, bueno, colgué y así se quedó. Así se quedó, pero luego investigué y me di cuenta de que no era una llamada recibida, sino que era una llamada saliente. Es decir, que mi móvil había estado llamando desde el fondo de mi mochila, solito, a un teléfono que había llamado yo por la mañana, una tienda de telefonía, pero con un número que empezaba por 696, al igual que el número de mi amiga. Bueno, una cosa alucinante. Ya empezamos, ¿no? ¿Dónde está ubicado ese hotel? En un edificio que construyeron en 1803, un palacete, en el que siempre se ha recordado, pues, muchos fenómenos paranormales, o sobrenaturales, o anómalos, como se quieran llamar. Y en el 2001, una pareja de periodistas, no voy a decir su nombre, compró ese palacete, con mucha ilusión, además, por lo visto era un chollo, y empezaron, pues, unas obras, unas reformas, ¿no? Durante las obras, el fenómeno rey, vamos a llamarlo así, fue protagonizado por un ascensor de madera de esos antiguos, de esos viejos, que empezó a subir y bajar a su antojo sin que le llamase nadie. Bueno, eso ya es mosqueante, efectivamente. Pero, y me lo confirmaron el sábado, en la recepción, a veces el ascensor no estaba conectado. Si eso os parece fuerte, fijaros con lo siguiente, la dueña, en un momento dado, durante las reformas, estuvo subiendo por las escaleras, y se dio cuenta, de repente, de que el ascensor parecía seguirle. Entonces, desde el rabío de ojo, miró el ascensor, se paró, dejó de subir, y el ascensor también detuvo su subida, a la altura de la periodista. Siguió subiendo, y el ascensor arrancó de nuevo. O sea, imaginaos, ¿no? Yo solamente con contar eso, ya tengo un montón de escalofríos. Imaginaos cómo se le quedó el cuerpo a la dueña, ¿no? Pero eso no es todo. Por ejemplo, cuando cerraba una verja, pues al día siguiente se la encontraba abierta. La volvía a cerrar, y al día siguiente abierta. Entonces, ¿qué hizo? Cambió el bombín, teniendo ella la única llave de esa verja. Pues siguieron los fenómenos, la verja seguía abierta una y otra vez. Aparte de esos fenómenos, pues había la aparición de una mujer con un camisón blanco, una especie de dama blanca, ruidos ensordecedores, pasos muy contundentes, en la primera planta cuando no había nadie, llamadas telefónicas internas cuando no había nadie en el edificio, y eso desde luego me confirma lo que me pasó nada más llegar allí. Un montón de fenómenos, pasos, bueno, eso ya lo he dicho, o sea, un catálogo de fenómenos paranormales, desde luego, para un lugar habitado. Sí, también cosas que cambiaban de sitio, eso me recuerda un poquito lo que hacen los duendes, ¿no? Cosas que cambian de sitio, una butaca enorme que ella ponía en un lugar y aparecía en otro, constantemente, y entonces, bueno, fijaros, lo compraron en el 2001, con toda la ilusión del mundo, empezaron la reforma con mucha alegría, mucho entusiasmo, y lo vendieron por culpa de esos fenómenos a los tres meses. A un empresario francés, que a su vez lo vendió él también, por la misma razón, al cabo de unos meses. Y luego llegó, bueno, pues, Hostel Cats, creo que es una franquicia, y le dio un cambio, bueno, primero quitaron el ascensor, es una pena, pero bueno, para nosotros es una pena, pero quitar el ascensor, ya, muerto el perro, ¿no? Y le dieron un cambio, la verdad es que es un lugar muy festivo, con muchas luces, hay un patio precioso, tipo la Alhambra, hay columnas, han conservado un poco la solera del antiguo palacete, y también es muy moderno. Yo creo que los fantasmas, ¿os acordáis del fantasma de Canterbury, ¿no? De Oscar Wilde, y a los fantasmas tanta modernidad, tanto ruido, porque es verdad que hay mucho joven ahí, y mucho grupo de joven ahí, con mucho mochilero, mucho, y la verdad es que el ambiente es genial. A ver, si quieres dormir, igual no, ¿no? Pero, porque ahí montan fiestas a veces y todo, legales, quiero decir que, y entonces, a los fantasmas no les gusta demasiado, eso es verdad que aparentemente hay menos fenómenos, cosa que yo averiguaré, porque cuando fui el sábado, me dijeron, oye, tendrías que volver, por ejemplo, el domingo, u otro día, para hablar con las mujeres de la limpieza, para que te contasen algún fenómeno, algo, ¿no? Alguna anécdota, entonces, bueno, volví el domingo, efectivamente, pero no me pudieron atender, estaban a tope, entonces, oye, el trabajador, las Kellys, mandan, nuestras queridas Kellys, y, pero volveré, porque además he dicho, oye, me gustaría hablar con la directora, o, sí, sí, pues algún día, sí, quedas con ella, y, así que, como dijo la empleada, continuará, y ya como último, último dato, Núria, mi buena amiga, de hace muchos años, le encantan esos temas, también, en un momento dado, fue a la máquina de bebidas, la expendedora de bebidas, fue allí, y le dio, bueno, metió primero la moneda, metió, le dio al C6, viendo una bebida de moda, ¿puedo nombrar, la puedo nombrar? No, que no nos pagó, ah, vale, vale, pues entonces, una bebida de moda, le dio al C6, viendo bien, bastante, que estamos haciendo la publicidad al hotel, gratis, efectivamente, no, no, efectivamente, y, bueno, la verdad es que merecida, merecida, y, y le salió otra bebida, y la chica del bar, nos dijo que eso, no era normal, así que, continuará, y yo, la verdad es que no, no sentí, aparte de ese fenómeno, el fenómeno, cuando llegué, no me sentí nada mal, ni como aquellos periodistas, que cuando estaban ahí, decían que, bueno, sentían tristes, como con la energía chupada por el lugar, con dolores de cabeza, y todo, yo todo lo contrario, y Núria también, sí. Bueno, mira, voy a contar una cosa, en un hotel, en mi casa, me dejó mi teléfono, en mi habitación, encima de la mesilla, ¿vale? Y me fui, y, me fui además para Madrid, y cuando me di cuenta, que me había dejado el teléfono, dije, joder, me dejó el teléfono, digo, pero ya no vuelvo, ya no vuelvo, cuando volví por la tarde, me llama Fermín, Fermín Mayorga, y me dice, ¿qué querías, que me has llamado esta mañana? Ostras. Digo, yo a ti no te he llamado esta mañana, hombre, tengo aquí, dos llamadas perdidas tuyas, ya te. Digo, ¿cómo vas a tener dos llamadas perdidas mías, si me deja el teléfono en mi casa, y me he ido a Madrid, y he vuelto esta tarde? Pues que yo tengo dos llamadas perdidas tuyas. Digo, pues chico, no sé, ahora ha sido el espíritu, el fantasma de mi padre, que andaba en la habitación algunas veces. Bueno, esto es verdad, es real lo que ha ocurrido, todavía no sé la explicación de esas dos llamadas sin hacerlas yo, y estar un teléfono encima de una mesilla, en una habitación, ¿vale? Si tú, Héctor, tienes explicación. Es que habría que examinar los dos teléfonos para llegar a una explicación conviciente de por qué pasó, o si el teléfono ha tenido alguna anomalía, o había algún curso de líneas. Pero habría que examinar los dos teléfonos, tanto el de Fermín como el tuyo, para llegar a una conclusión. Mi teléfono, la marca de mi teléfono nunca tiene averías. ¿Vale? Anda, que te paga por... Me es indiferente, a la página me vale, tiene averías y no sabes. Me da igual. Es como el cierto marca de coches, nunca se estropean. ¿Vale? hasta que se estropea. Bueno. Pero bueno, además, yo me suscribo al fantasma del Cap Hostel porque un dos por uno en bebidas no lo dan de los fantasmas. Cuidado, ¿eh? Yo pensé que iba a ser gratis. Y digo, mira, se acerca la máquina y le da la bebida gratis. ¿Has visto? Pues no. Hay que decir que, curiosamente, una de las familias que voluntariamente propugnaron mucho la leyenda de este lugar fueron sus propietarios Avellán, José María Avellán, vinculada al mundo del ministerio. Y es una mujer que no tiene nada que ver con el mundo del ministerio. Pero bueno. Sí, no, además es una descreída, ¿eh? Todo lo que le pasó a Mara, ya que has dicho sus nombres, pues le pasó a una descreída, o sea, una mujer que no cree en esos temas. Y fíjate que incluso a la gente que no cree, pues le pasan estas cosas. Sí. Como todo, habría que haber estado ahí también para averiguarlo. Pero bueno, lo de la llamada mía es verdad, ¿vale? Y mi teléfono no llama solo, ¿eh? Eso también. Igual es tan bueno que se adelanta a tus llamadas. Siempre hago el pensamiento teléfonamente. Hombre, obviamente ya con la ida. Héctor, Héctor, vamos a ver. Levantada, levantada sobre unos cimientos de una fortaleza del siglo XI, en un pueblecito que se llama Topas en Salamanca. Cuéntanos, porque eso del Castillo del Buen Amor me suena muy romántico. Sí, lo es. En el fondo lo es. De hecho, porque no le hemos sacado un poquito de jugo a esta historia, pero Estados Unidos ya habría hecho seis o siete teleseries. Pero lo digo así, porque ya para eso, porque realmente el Castillo del Buen Amor, el apodo, como veremos, pues tiene un trasfondo bastante romántico y real. Y es que, como dijiste, este lugar, este castillo, se edificó aprovechando una estructura antigua que se utilizó para apoyar a las tropas, para las defensas en la reconquista. y el año más tarde, muchos años más tarde, de hecho, cuatro siglos más tarde, se autorizó por fin por el rey Juan II a construir algo un poquito mejor que tuviese, digamos, una posibilidad de defensa e incluso mayores posibilidades de cara a albergar refugio y a tropas, etcétera, etcétera. Y, de hecho, se utilizó, se hizo en el año 1175 y se hizo junto a hoy desaparecida, bueno, ya en aquel entonces desaparecía la aldea de Villanueva que, posteriormente, pues, cogería otra índole, cogería otros derroteros, pero, bueno, aquí, en este caso, ya en el año 1175, voy a intentar resumir, que me estoy yendo por la realidad. así. Efectivamente. Bueno, en este año los reyes católicos se les entregan estas, digamos, construcciones y se utilizó para dar cobijo a don Fernando de Aragón cuando iban a Zamora con sus tropas y también se utilizó un poquito antes cuando hubo las famosas batallas con los oídos de Abel Traneja, etcétera, etcétera. Al terminar todo este compendio de batallas de unos y otros entre unos defensores de Isabelinos y etcétera, etcétera, esta fortaleza se cedería al entonces mariscal de Castilla, Alfonso de Valencia y Bacamonte, que poquito después, en 1777, la abandonó porque en ese momento lo compró nuestro protagonista de la historia de hoy, que es don Alonso de Ulloa de Fonseca y Quijada. ¿Quién era Alonso de Ulloa de Fonseca y Quijada? Pues no era ni más ni menos que un hijo de señores, el señor de Villabarba y de Isabel de Quijada, eran sus padres y sobrino y primo de arzobispos y de concretamente sobrino de arzobispos de Sevilla y primo de al arzobispo de Santiago. Es decir, era una familia de arzobispos y él también pues había sido capellán y sería posteriormente ordenado como obispo de Ávila, también de Cuenca y de Burgo de Osma, con lo cual era un obispo dentro de una familia de obispos. Pero ese obispo pues tuvo a su bien comprar ese lugar, esa fortaleza que fue utilizada como hemos dicho en tiempo para albergar de un lugar donde pudieran repostar las tropas, etcétera, etcétera, compró esa fortaleza, la reformó para convertirla en una residencia suya habitual, pero además esa residencia la formó en un palacete con un estilo más renacentista si puede ser, estamos hablando de siglo XV, o sea, ese ya hemos abandonado prácticamente la Edad Media, pero estamos allá y todavía y posteriormente lo que él hace es llenarlo de unos detalles arquitectónicos más característicos así de un romanticismo aunque no es de la época del romanticismo que de la época de la que provenía y por supuesto a un estilo más renacentista. Este edificio lo hizo así por una cuestión muy muy normal del día a día y es que no era para vivir el solo, a pesar que fuese un obispo no era para vivir el solo era para vivir con su amor su querida digamos su amante porque nunca se llegó a casar por razones obvias doña Teresa de las Cuevas y alejarse de todo el bullicio que había en la zona de Ávila donde evidentemente pues la gente rumoreaba mucho de este pastor de ese obispo que tenía una enamorada y por supuesto de ese amor pues nacieron cuatro hijos Gutiérrez Fernando Ana Isabel de hecho Gutiérrez heredó las tierras el señorío y que luego el señorío pasaría tiempo después a ser condado y fue incluso legitimado por los propios reyes católicos estamos hablando de una persona bastante importante y Etaquí que pues evidentemente pues vivieron durante mucho tiempo pero una vez fallecieron don Alonso y doña Teresa el castillo el castillo palacio palacete etcétera etcétera no volvería a ser habitado al menos por cuatro siglos estuvo deshabitado como tal aunque se utilizaba para para almacenar grano para almacenar diversos enseres del mundo del día a día pero no como un digamos una casa o un lugar donde realmente se abregase a gente posteriormente ha sido esa posesión ha pasado de personas a personas y hoy en día sí que se ha remodelado en un alojamiento con ciertos lujos y que por supuesto se puede ir a visitar y a pasar diversas actividades etcétera etcétera que es donde puedes pasar un curioso fin de semana en este lugar donde un antiguo pájaro espino porque la historia es similar convivió con su amada doña Teresa de las cuevas y de ahí nacieron esos hijos tiempos y ese linaje que seguiría por los tiempos de los tiempos y heredando el señorío y posteriormente el condado es curioso claro yo aquí me quedaría en la historia evidentemente por ese motivo se le apodó al castillo el castillo del buen amor porque estaba destinado pues a compartir compartirlo con el amor de su vida gracias a las cuevas pero este aquí que modernamente sobre todo este este lujoso lugar no sé exactamente qué motivos le han llevado si a lo mejor también motivo comercial pero incluso han ido diversos investigadores y parapsicólogos a ver a inventar como siempre hallar fenómenos sin una respuesta clarísima pero bueno ahí está pero sí que es cierto que los trabajadores que allí han pasado un tiempo trabajando durante un tiempo o que siguen trabajando han hablado de que pues se producían lo típico cosas extrañas llamadas telefónicas o se pusieron llamadas telefónicas a ciertas horas de la noche desde habitaciones que a priori no tenía ningún tipo de residente en ese momento sonidos extraños ruidos en las paredes estamos hablando de un castillo que data del siglo XV es bastante normal callar de las paredes pero bueno golpes que se repiten de una de una de una de una manera y incluso se ha llegado a hablar de que se ha avistado fantasmas o seres como una dama de blanco que se que los huéspedes que lo han visto o la gente que lo ha visto lo asocia a Teresa de las Cuevas y se dice que pasea por las habitaciones de vez en cuando claro la dama de blanco tampoco tenemos constancia de que sea en el caso de que sea algo pero bueno realmente esta dama de blanco que como vemos está muchas leyendas de lugares de hoteles famosos y podríamos ir al arquetipo de la dama de blanco y de donde viene Héctor el fantasma de Olga te está esperando vale pues simplemente terminar con que es una historia bastante bonita nos hablamos un poquito que tiene un trasfondo hoy en día de que hay algo bueno o es comercial también pero bueno nos quedamos ahí un poquito con la leyenda y cierro este paréntesis de este pájaro espino del siglo XV español para dar paso a Olga y que no me mate sí porque quedan dos compañeros tuyos todavía por la verdad Olga la habitación yo creí que era la habitación 40 pero pones la T4 del castillo de Salser Bando creo que está en Toledo ¿verdad? así es bueno el castillo Salser Bando este castillo es uno de los enclaves más enigmáticos y atractivos de las rutas del Toledo misterioso si las habéis hecho alguna vez seguro que habéis oído hablar de él y lo es por la cantidad de relatos de supuestos eventos paranormales que ha decidido entre sus paredes sobre todo en esta habitación en la habitación T4 también es verdad que se habla de la habitación 40 pero esta habitación en los últimos años pues bueno ha recibido varios o múltiples testimonios esta habitación está ubicada en el Torreón y bueno pues como os digo ahí se han experimentado la mayoría de las experiencias insólitas e inquietantes narradas por turistas y por buscadores de emociones estos testimonios pues han hecho y bueno además de su inclusión en las rutas de misterios su aparición como lugar de interés y no solo histórico sino paranormal pues evidentemente han aportado a la ciudad de Toledo un valor más entre los que ya tenía por derecho propio bueno pues el castillo San Serván de Toledo está ubicado en el Promontoyo que separa el río Tajo de la puerta de Alcántara es un lugar de vistas privilegiadas de la estampa de Toledo de vistas al Alcázar y bueno se dice se cree que fue construido durante el reinado de Alfonso VI a principios del siglo XI aunque seguramente ya existía como castel romano previamente y en realidad la historia de conquista y reconquista pues lo hace pasar de manos cristianas a musulmanas y viceversas varias veces y hace que pase de Alcázar para defender el puente de Alcántara pues a otra serie de usos que no voy a detallar pero variados incluso ha estado de semirruina varias reconstrucciones uso como polvorín hasta que en 1874 es declarado Conjunto Histórico Artístico Nacional de hecho es el primer castillo que obtiene esta distinción Las leyendas sobre apariciones en San Servando se remontaban siglos atrás pero hay dos en concreto que han pasado a formar parte de la cultura popular toledana Las voy a contar muy por encima porque son largas pero bueno en resumen una de ellas la más conocida la más popular habla de una figura caballeresca de gran tamaño de hecho se narra en un diario toledano en el año 1923 y cuenta que una noche cerradas ya las puertas y murallas los vigilantes del castillo observan movimiento en las almenas y este además acompañado por luces que parecía de antorchas acudieron a inspeccionar pero no dieron con ningún intruso más en un momento dado escucharon unos gritos de alarma en la puerta de doce cantos y el capitán que se llamaba don Lorenzo Cañada que era un joven militar con prestigio de afamado soldado pues decidió enviar a algunos hombres para averiguar lo sucedido claro quedaron sorprendidos cuando volvieron y contaron que habían hallado el cuerpo sin vida del alferez Valdivia también jovencito con una única y certera herida en el corazón y por supuesto sin rastro del atacante el capitán entonces dio orden de doblar la guardia mientras los rumores corrían por Toledo como la pólvora la noche siguiente de nuevo otro cuerpo sin vida fue hallado en San Servando esta vez fue del recién ascendido jefe de guardia don Diego de Ayala de nuevo muerto en extrañas circunstancias bueno fue tal el terror que vivieron los hombres de la guardia que decidieron pasar las siguientes noches fuera del castillo en ese momento comenzaron a surgir pues relatos sobre una figura espectral que recordaba a un caballero de gran estatura que se aparecía en el torreón norte y vagaba por las almenas entonces una noche el capitán don Lorenzo Alcánzara decidió resolver el misterio y blandiendo su espada se presentó en la puerta oeste del castillo dio varios golpes llamando a la puerta y tras un largo rato la puerta se abrió sola sin ayuda de mano alguna y el capitán pues se adentró haciendo el símbolo de la cruz con la espada nadie supo jamás lo que sucedió aquella noche entre los fríos muros de San Servando el capitán que regresó sano y salvo nunca hizo amago de ninguna declaración tan solo llegaba a esbozar una sutil sonrisa cuando le preguntaban por la identidad del misterioso espectro sea como fuere al final tras aquella incursión jamás se volvió a saber de este fantasma ni volvió a ocurrir ninguna muerte en extrañas circunstancias esta es la primera de las leyendas otra de las leyendas que se ha hecho más popular a posteriori sobre todo a raíz de la aparición del castillo en programas de máxima audiencia pues nos sitúa en tiempos de la orden del temple cuando los caballeros templarios se hicieron cargo del castillo por aquel entonces la orden descendía al castillo y al tiempo auxiliaba a los peregrinos y desamparados se cuenta que una fría noche de invierno estando al mando de la guardia don Nuño albear llamó a las puertas un anciano peregrino descalzo y con ropajes andrajosos aunque en otras versiones en la popular que os comento que salió en un programa de máxima audiencia se trata de una anciana decrépita en cualquier caso anciano o anciana acuden al castillo solicitando amparo don Nuño le pregunta pues quién es de dónde viene a dónde se dirige y a qué ha venido entonces esta persona responde como lo haría una parca diciendo he venido a por vos más bien a por vuestra alma y soy vuestra muerte y a continuación le muestra a don Nuño en las llamas de la pequeña chimenea crepitante que tienen al lado varias escenas de sus grandes fechorías y sus actos más miserables mostrando rostros dolientes de personas bueno a las que dio muerte o trató mal en vida musulmanes a quien crucificó doncellas a las que maltrató peregrinos a los que abrazó con aceite hirviendo en fin a la mañana siguiente uno de los soldados halló a don Nuño ya sin vida yaciendo en el suelo con el pelo cano y expresión de terror en su rostro se dice que la anciana o anciano aún sigue vagando entre los muros de San Servando observando pacientemente los actos de los visitantes bueno decir que la actualidad del castillo de San Servando funciona como albergue cualquiera de nosotros nos podemos alojar allí a diario se alojan peregrinos estudiantes familias turistas y también curiosos que desean experimentar sensaciones en ese por si acaso que nos pasan muchos por la cabeza hay un dato curioso y es que en el siglo XIX se identificaron una treintena de tumbas en torno al castillo horadadas en la roca y también en el patio interior no se sabe concretamente de qué época datan pero y además había pocos restos humanos entonces los pocos que se exhumaron no queda claro de qué fecha a qué fecha pertenecen pero se sospecha que podrían pertenecer a restos de monjes de la orden de Cluny de un monasterio que fue arrasado por los musulmanes en la toma de Toledo y que estaba muy cerquita del castillo en cualquier caso se cree que estos restos podían estar relacionados con los múltiples sucesos paranormales reportados en el castillo y es que a día de hoy son decenas los testimonios de personas que aseguran haber experimentado vivencias y sensaciones inquietantes en el albergue siendo mucho más intensas o frecuentes las ocurridas en la famosa habitación T4 que como os decía antes está ubicada en el torreón del castillo y que hoy en día se intenta no asignar si no es bajo petición expresa porque ha ocurrido que algunos inquilinos algunos turistas han tenido que abandonarla en mitad de la noche bueno en esta habitación se habla de golpes insistentes en la puerta correteo de pasos a altas horas de la noche sensaciones de presencia sensaciones de ser observados susurros al oído aliento en la nuca escandalosas toses de una supuesta anciana que parecía alojarse en la habitación contigua cuando no había nadie realmente pero bueno no solo en esta habitación pasan cosas también en otras habitaciones del albergue por ejemplo un profesor cuenta que alumnos de una excursión escolar quedaron aterrorizados por el continuo abrir y cerrar de quirifos luces que se encienden y se apagan solas sonidos de respiración ruidos extraños hasta el punto de tener que dormir todos en la misma habitación por el pavor que estaban pasando uno de los testigos con más experiencias es el propio recensionista del albergue que acumula anécdotas propias y ajenas con los supuestos fantasmas que habitan las estancias y pasillos aunque afirma que no todo el mundo tiene la capacidad para percibir su presencia pues de todo el equipo de empleados del hotel albergue solo algunos han tenido estas vivencias mientras que otros jamás han experimentado sensación extraña alguna al igual que ocurre con los turistas que se alojan en las habitaciones en los últimos años varios equipos de investigación del mundo de la parapsicología y del misterio pues han acudido a San Servando para intentar documentar lo que allí se produce sea lo que sea llevándolo a programas de máxima audiencia como os decía antes la realidad es que poco se ha podido demostrar sin embargo recuerdo que mientras yo misma hacía la ruta de Toledo misterioso la historia de este castillo y sus supuestos eventos paranormales me cautivó y me encantaría pasar al menos una noche entre sus muros para experimentar y comprobar si se trata tan solo del efecto de la estructura centenaria entre otras variables explicables o la experiencia va más allá de lo razonable quien sabe pues nada vete yo voy allí corriendo vamos directo David David la misteriosa habitación 712 pero creo me has puesto hotel Cardona pero creo que es el parador de Cardona si he puesto hotel Cardona pero verdaderamente es el parador es el parador de Cardona es que hay una lista interminable de paradores que tienen todas sus leyendas y sus pantalmas pero cuéntanos este por favor como he comentado es el parador Cardona que está a unos escasos 100 kilómetros de la provincia de Barcelona y como es uno de los mejores paradores de España yo consulté un poco en su web sobre todo los precios y van también según las fechas que tú vayas a reservar entre unos 100 euros y unos 150 por noche pero bueno antes de ser un parador que no nos paga David chico ya contaré un poco más detallaré un poco más sobre esta habitación porque a mí como ha comentado mi compañera no me importaría pasar una noche bueno antes no me adelanté ante acontecimientos es bueno en un principio era un castillo que fue construido en el siglo IX por Huifredo de Belloso el último conde de Barcelona que fue designado por la monarquía francesa y que fue reconstruido en el año 1936 para ser convertido como he comentado en un parador en el parador Cardona pero este bueno activo castillo que ahora es un parador incluye pues una torre y una iglesia todos ellos construidos como he comentado en el siglo IX y lo bonito para los que quieran un poco ver por ejemplo bucear de los televidentes y radio oyentes como digo yo en el parador porque está construido en un promontorio tiene unas vistas magníficas en el valle del río Cardene y del valle Salino donde hay unas minas de sal muy antiguas que ya están creo que en desuso y además por la ubicación donde está por las magníficas vistas alrededor de ese promontorio está decorado como en la Edad Media y es una experiencia como dicen muy gratificante porque tanto el mobiliario las camas los sarcos las bodas todo hacen pues eso una experiencia como para irte como se dice a la Edad Media pero dentro de todo esto hay una particularidad que lo hace lo muy especial y como has comentado es la habitación 712 que en ella se encuentra bueno ahí dicen los testigos los testigos que hay incluso los empleados de este parador que hay fenómenos paranormales pero además de esto para hospedarse tienes que ir expresamente al parador y pedirlo porque no se puede como se dice así un hospedar sino tienes que ir expresamente o reservarlo y decir quiero hospedarme en esa habitación 712 como he comentado muchos testigos que han estado hospedados en la habitación han escuchado pues ruidos remoles moviéndose grifos han tenido sueños inquisantes incluso algunos testigos afirman que han podido haber alguna aparición bueno los trabajadores como he comentado han escuchado muchos ruidos incluso ruidos en el interior cuando estaba la habitación vacía incluso por ejemplo una anécdota que me ha resultado un poco curiosa es que el servicio de limpieza como dicen las compañeras las que estas las van en pareja por todo lo que ha ocurrido ocurre en este parador y todos estos fenómenos paranormales que incluso muchos expertos e investigadores han ido allí a investigar incluso algunos de estos grupos de expertos de fenómenos paranormales han hallado algún tipo de teoría algunos dicen que hay un plano bidimensional y otros concluyen de que hay algún espíritu que tiene asuntos pendientes pero como buen castillo hay una leyenda en esta fortificación y se dice que había una joven cristiana llamada Adales que se enamoró de un musulmán y parece ser que la relación entre estas dos personas no tenía mucho futuro porque el padre no quería que esta relación fortificación y lo que tuvo la soberana idea el padre de Adales de encerrar a la hija en la torre y parece ser que la leyenda cuenta que la joven falleció en la torre de pena porque no pudo como se dice encontrarse con su enamorado y las malas lenguas como este grupo de expertos que llegan a esta conclusión dice que en la habitación 712 anda el espíritu de esta mujer pidiendo a los huéspedes que le dejen salir para reencontrarse con su enamorado esto es lo que hablan las malas lenguas y como he comentado a mí no me importaría hacer un viaje a Barcelona incluso ir a allí a Alvarador y pedir incluso hospedarme en la habitación 712 para ver si realmente los testimonios y los expertos es verdad que hay estos ruidos extraños y estos fenómenos paranormales que le hacen de este parador porque quiero decirlo es parador tan peculiar de todas maneras hay hoteles que viendo toda esta historia de las habitaciones de ciertas habitaciones directamente dicen que están cerradas y que no las reservan absolutamente esto es normal hay mucha gente que no lo sabe lo único como he comentado entras en la página web y tienes que expresarlo como he repetido expresamente que quieres pernoctar en esta habitación entonces si no está cerrada normalmente siempre está cerrada por todo esto de la fenomenología que existe en su interior Sergio muy rápido que quiero contar una cosita y acabamos el programa si lo que es bonito y singular me parece a mí es el carácter un poquito sorpresivo y oportuno de esos fenómenos por ejemplo yo no me esperaba una llamada desde mi móvil en primer lugar pero sobre todo estando fuera del hotel a mí me hubiese no sé yo me hubiese esperado más a algo dentro del hotel un fenómeno dentro del hotel y no fuera y me vio realmente con el pie cambiado bueno y si quería ligar contigo ¿qué? ah si es una fantasma de esas bueno voy a contar voy a contar una que me ha hecho mucha gracia este hotel en Dinamarca el Drag Hall Slot es un hotel que por lo visto está lleno de fantasmas y durante una obra de restauración los obreros encontraron un esqueleto envuelto en un vestido blanco entre las paredes pero hay tres que tienen contrato fijo tres fantasmas tienen contrato fijo por ejemplo la dama de gris una anciana que ayuda a todos los huéspedes a colocar las maletas ¿vale? el conde de Potwell que aparece flotando con su caballo en el patio de lo que es el castillo porque es un castillo el hotel este era un expresidiario de los escoceses este este conde y luego está la dama blanca como ha hablado Héctor también que hay muchas damas blancas aparte de yo yo misma de una servidora que es una joven que fue encarcelada por su padre se murió de pena porque descubrió que su hija se había enamorado de un trabajador del castillo que suena a lo mismo que el castillo del buen amor más o menos en plan romántico ¿no? que luego viene muerte pero es en plan romántico bueno pues chicos como siempre nos hemos adentrado en la historia real en las leyendas y el misterio y volveremos la semana que viene con un nuevo interesante tema buenas tardes David buenas tardes blanca buenas tardes compañeros y bueno como he comentado me gustaría como experiencia ir al parador cardona y si algún compañero me quiere acompañar pues que no te guste mira nuestro compañero he visto quiero acompañarte y no los dos de la manita y no los dos de la manita a la habitación es todo buenas tardes buenas tardes buenas tardes noches a todos los compañeros y simplemente me voy con una frase de este obispo ¿no? se comenta que está escrito en este famoso castillo posada hotel de buen amor que está en Salamanca en Villanueva del Cañedo y es que decía que su lema o su lema está en alguna parte en alguna piedra por ahí inscrito tendría que buscarlo pero parece ser que uno de sus lema será contémpore con el tiempo o más allá en el tiempo algo que espero que también siga por los tiempos para Misterio Solano hola buenas tardes buenas tardes a todos nada yo insisto en que hay que intentar pasar estas experiencias simplemente por curiosidad y experiencias religiosas oye ¿quién sabe? ¿quién sabe? ¿no? lo que te puedes encontrar Víctor buenas tardes buenas tardes y solo puedo decir vamos reservando Antonio muy buenas tardes buenas tardes a todos bueno Sergio buenas tardes y no ligues tanto con los fantasmas por favor bueno yo buenas tardes equipo oyentes televidentes y claro en la en la en el me he dejado pues por ejemplo la cámara una cámara acorazada un cuchillo ensagrentando siete monjes asesinados etcétera etcétera pero bueno el tiempo es el que es exacto ya no lo contarás otro día ¿no? otro día bueno habéis oído unos ladridos no ha sido un fantasma ha sido mi perro si deseáis dejar algún mensaje podéis escribir al siguiente correo misteriosonair arroba gemel o por whatsapp al 696 865 228 gracias a Clip Radio TV por realizar este programa buenas tardes y muchas gracias por escucharnos nos vemos Gracias por ver el video.